Mira, el alimento de Bayer presenta, consultorio animal. La alimentación que tenemos nosotros, aunque muy sabrosa y que le encanta a los animales, a nuestros compañeros, no debe dársele por varias razones. Una, porque no está balanceada para las necesidades que tienen ellos. Entonces, tal vez la cantidad de proteínas o de carbohidratos que nosotros le estamos dando, dándole por ejemplo el arroz de la casa o los frijoles, pues no es lo adecuado. Para eso hay investigaciones en donde nos dicen que la cantidad de proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas que tienen que ser consumidos por el animal, pues son tanta cantidad. Entonces, por eso es la principal razón. Segundo, normalmente nuestros alimentos están muy condimentados. Algunos condimentos, pues no son lo mejor para ellos, le pueden caer mal, le puede dar diarrea, soltar la panza o al contrario, estreñimiento. Entonces, también por eso las cantidades y las fórmulas para cada tipo o etapa de animal van siendo diferentes. Entonces, tenemos por ejemplo, los alimentos para cachorros normalmente tienen mayor cantidad de proteína por las necesidades de crecimiento que tienen ellos. También varía por ejemplo la cantidad de calcio y fósforo, varían algunos minerales. Y por eso también muchas veces la calidad o podemos decir el precio también de los alimentos de cachorros es más alto porque necesita una cantidad de proteína mayor. Posteriormente ya tenemos lo de perros adultos. Ahí entonces bajamos un poco la cantidad de la proteína, bajamos un poquito también la cantidad de grasa porque las necesidades nutricionales de él son menores. Por eso son las diferencias. Y la diferencia más importante entre raza pequeña y raza grande también es el tamaño de la croqueta. Obviamente no es lo mismo que un Golden Retrieve come una croqueta grande que normalmente tiene una mayor dureza que un chihuahua que tenga que comer esa misma croqueta que probablemente le va a costar mucho masticarla y le va a dificultar la ingestión. Entonces normalmente los alimentos de raza pequeña pues tienen una croqueta más pequeña y un poco más suave para que puedan realmente acomodarse a su mandíbula y a la fuerza que tienen ellos para masticar. Entonces es muy importante seguir las dosificaciones que vienen en cada uno de los empaques de alimento para que el perro esté en condiciones óptimas y no tenga sobrepeso. Los sobrepesos también por otra parte pues son peligrosos para el animal, igual que para el ser humano. Entonces una nutrición tiene una cierta cantidad de alimento diario que hay que darle para evitar estos efectos negativos podríamos decir de una cantidad excesiva de alimento. Esta sección fue presentada por Mira, el alimento de Bayer. Y si es Bayer, es bueno.